Tsunami Democratic, el movimiento radical que dirigió los disturbios en Cataluña y movilizó a los manifestantes, está en el punto de mira. Por las revueltas provocadas en otoño de 2019 y por quiénes son los políticos que están detrás de la plataforma. Hay hechos que dan qué pensar, como que el fiscal jefe de la Audiencia Bioterrorismo en Tsunami lo rectificó tres días después del 23J. La Fiscalía realizó un informe donde calificó los actos del grupo como un delito de terrorismo y dicho documento pasó los filtros y fue aprobado por el fiscal jefe Jesús Alonso, según afirma el medio de comunicación. El informe se envió el 19 de julio de este año y apenas unos días después, tras las elecciones del 23J, el mismo fiscal que lo había validado dijo que el dictamen se evacuó erróneamente. ¿Tendrían que ver las posibilidades de gobernar de Sánchez sin el apoyo de los catalanes? La Fiscalía también sostiene que el caso contra Tsunami Democratic debería pasar a un juzgado de Barcelona porque fueron desórdenes públicos y agravados, lo contrario que expusieron en el primer informe. En diciembre de 2021 el gobierno aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional donde se describe el contexto de seguridad sobre riesgos y amenazas. En él se habla de terrorismo y situaciones en aeropuertos. El sector aeronáutico es de alta importancia estratégica. Cualquier disrupción que afecte a las aeronaves, los aeropuertos o las instalaciones en tierra, en especial un ataque terrorista, tendría un impacto de magnitud y trascendencia económica considerables. El juez que está llevando el caso, Manuel García Castellón, cifra en al menos 299 los heridos y lesionados a consecuencia de los graves disturbios que promovió la organización en otoño de 2019 en Cataluña. Está siendo un caso que va a la par con el intento de sacar adelante la ley de amnistía para que unos gobiernen y otros se beneficien.